hostia hostia cocoliso esto que es suena a música y todo fantasma intruder ojo que igual se viene su stone hostia no me deja dios hola muy buenas a todos muy buenas a todas que tal estáis espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos en esta ocasión a un juegazo brutal de terror todo un descubrimiento para mi aunque ya tiene algunos añitos lo hemos estado jugando ya durante dos días en mi canal de twitch el cual os dejaré fijado en el primer comentario de este vídeo para que os paséis por allí y no os perdáis ninguno de estos directos que estamos haciendo porque ya os digo que son una auténtica risa vale es un juego que tiene tres partes la primera parte nos la hemos pasado ya aunque en este vídeo os pondré una de las muchas partidas que tuvimos que hacer para poder pasárnoslo ok si os mola pues os traeré las demás partidas y ayer estuvimos jugando al 2 también en mi canal de twitch y nos lo pasamos también hay un tercero que todavía lo tengo pendiente y también lo jugaré por allí en directo por eso os digo que me podéis seguir por allí el juego se llama I am on observation duty vale es un juego en el cual somos una persona que revisa las cámaras el típico vigilante de seguridad que mira cámaras vale por estas cámaras tenemos que vigilar las diferentes habitaciones de una casa vale y tenemos que reportar las cosas anómalas que sucedan en las diferentes habitaciones es decir si yo miro por una cámara la cámara de la cocina por ejemplo y veo que se mueve un sofá tengo con un con un reporte que poner en cocina se ha movido el sofá vale pero claro eso sería fácil porque el sofá a lo mejor está a la derecha y de repente lo ves en la izquierda pero que pasa si de pronto desaparece un vaso es más complicado porque el vaso quizá tú ni sabías si estaba ahí o no por eso es un juego mucho de memoria visual vale hay que ir viendo las diferentes habitaciones ver que hay en cada habitación por si acaso en algún momento algo cambia de sitio cambia está levitando etc también mucho ojo porque puede haber fantasmas puede haber intrusos etc y eso es lo que más me de te da porque dan buenos sustos vale avisados estáis es un juegazo que además mola mucho en directo porque la gente ve cosas que yo a lo mejor no he visto ¿sabes? a lo mejor yo he pasado por una cámara ha cambiado algo de sitio y no me he dado cuenta pero la gente del chat sí con lo cual mola mucho ¿vale? porque no solo estoy yo mirando sino que hay mucha más gente mirando y es como que todo el mundo participa y está guay está muy divertido así que sin más gente espero que disfrutéis el vídeo recordad que si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo y os traeré las demás partes del juego ya os digo que esta es simplemente una partida del primero pero tengo muchas más costó bastante el primero tiene dos mapas o sea que con eso os digo todo esta es una partida de hecho la primera partida una de las primeras partidas que hicimos en el primer mapa ¿ok? así que ya os digo que si queréis ver todo el contenido de este título y del 2 y del 3 porque son tres juegos apoyad el vídeo como este licazo y se traerán por aquí por el canal y también seguirme en mi canal de tweets si queréis verlo en directo y participar en directo ¿ok? así que sin más un saludo a todos soy Genuine en el 3 y nos vemos durante el vídeo como digo siempre hasta ahora y ya os digo cada partida es diferente o sea lo que no hemos conseguido ver ahora a lo mejor ahora se ve más fácil o no ¿sabes? está difícil o gates ya os digo antes me ha pasado lo mismo he estado probándolo y se me ha acabado la partida yo pero what? si no ha cambiado nada o al menos yo no lo he visto aquí si os dais cuenta hay como un plato y aquí hay otro eso ya está ¿vale? terraza puerta abierta esta está cerrada a lo mejor te refieres a antes puede ser esta puerta empieza abierta también ojo con eso las sillas empiezan así distribuidas también auriculares planta encima de la mesa también mueble tirado caja abierta y os lo juro tío que antes no sé qué es lo que se nos ha pasado sinceramente la caja está abierta también antes había algo al lado izquierdo de la tostadora en serio ahí los cuadros vale esa caja se mueve más frenos balcón movimiento de objeto vale una menos easy easy no hay aquí dos fotos una que parece una pareja y otra que se ve oscura eso está así de inicio si cambia esta foto es lo jodido que si cambia alguna de estas ojo caja en el salón cual ah esta esta no estaba aquí es verdad esa no me suena que estuviese ahí o si ahora lo veremos si falla no pasa nada o sea que por probar no si que estaba esta caja si que estaba ahí pues no me suena que esa caja estuviese ahí loco sinceramente sinceramente lo he puesto bien no si I don't know esa caja antes había desaparecido ahí en la anterior partida y hay aquí para reportar supongo le he dado sin querer hay aquí para reportar supongo si que desaparece o sea también pueden desaparecer objetos eh ojo con ISO más freinos también yo creo que lo suyo es intentar e intentar y darse cuenta de las cosas que te pueden cambiar así con la rimita y todo ¿sabes? entonces así es como que ya directamente cambias de cámara y dices eso me lo han quitado antes de ahí y miras ahí directamente ¿sabes? en la cocina hay un vaso en el mueble eh espérate un segundo no tengo no tengo cocina tú ¿qué pasa aquí? me han jodido la cámara de la cocina tú no la tengo ahora hostia me habían jodido esta cámara ojito cuadro en el dormitorio es verdad esto ha cambiado mafrenos bedroom painting y luego aquí en la cocina que había pasado esto está bien la caja esta estaba aquí no me suena que esa caja esté ahí estuviese ahí no lo sé sí vale ok ok Macray vale el cuadro corregido de momento no me han avisado de que hay muchas anomalías activas con lo cual vamos bien ahora vamos bien cuando te avisa de que hay muchas activas es porque se te está pasando alguna y lleva ya tiempo sin corregirse entonces te avisa ya después de eso pierdes Zelf 501 lo que hice me lo hace por ese pedazo de Prime Titano Zenyu un placer tenerte por aquí mafren muchas gracias esta caja estaba abierta ya eh sombra aquí hay sombra esto no estaba así sombrón huebardón anomalía de sombra ¿veis? esto es lo que os he dicho que en mi primer intento me ha salido una sombra ahí pero bueno esta es fácil de ver ¿sabes? sí la lámpara esta de aquí también estaba hay que fijarse también en qué se mueve porque se mueven con un como de una forma que si pasas rápido de cámara a lo mejor lo pillas justo sin moverse y te crees que no se mueve ¿sabes? pero se está moviendo el objeto está hecho a propósito para que tú pases y no te des cuenta vale el cuadro aquí fácil living room painting ¿eh? ¿habéis escuchado eso? ¿o he sido yo? que estoy paranoico se ha escuchado una voz o algo ¿no? detrás del sillón todo correcto se abrió la puerta en los árboles nada todo correcto también en principio esta puerta estaba abierta ya esa cerrada todo bien todo aquí bien también en principio correcto todo mafrenos esta puerta cerrada también correcto como se venga a sustardo nos vamos a echar los risardos la cara del cuadro ese estaba ya está correcto esto está bien así este también está bien esos de ahí también están bien la guitarra también eso por allí eso por allá ¡eh! mira justo acaba de aparecer ahora Bedroom Extra Object esto es lo mismo es un ojo es lo mismo que ha salido antes en la terraza o sea que te pueden poner el ojo imagino que en cualquier sala y te la lían ¿sabes? vale bien aquí en el baño todo correcto también vale vale en principio todo correcto vale las dos imagino que con cada hora se irá complicando más ¿no? ¿o no? no sé vosotros pero yo creo que que está claro ¿no? Maffrey no sé si estoy seguro de lo que ha pasado pero un poco descarado sí madrecita vale ahí está todo de aquí bien claro pero es que tú imagínate que te meten esto que no sé qué será si dientes o pastillas o no sé qué son tú imagínate que te meten una más aquí no creo que sean tan perros es que me meten una más ahí y no me doy cuenta ¿sabes? lógicamente vale esto cerrado bien todo igual en principio gracias Sebas lo quite thank you very much un vaso encima de la cómoda esto estaba ya eso estaba ya los vasos de la mesa igual todo aquí igual también esto de aquí igual eso de ahí igual también cuadros bien puertas bien la caja sigue por ahí esa estaba abierta también todo eso bien todo correcto en principio la planta esa estaba ahí también vale en principio todo viento cuadro en la sala hostia le han dado la vuelta es verdad este está al revés cierto hostia pues ese ha costado verle ese ha costado verle ese costó verle mafreinos vista de águila lo voy a llamar y el otro no el otro está bien este este le han girado ahora sí está bien cierto cierto cierra vale por aquí todo correcto en principio en el baño no ha pasado nada todavía no esto estaba aquí o sea estaba pero tan adelante no sé si silla de la habitación se ha ensuciado seguro la verdad es que no me suena eso pero y esto que puede ser no sé no me he fijado si eso estaba sucio o no mafreinos no las sillas estaban así ya eso sí que me acuerdo espero no no hay anomalía en el cuarto aquí hay bueno creo que no se nota no mafreinos creo que no creo que no no se nota no porque other no te sirve para todo other te sirve para y el y el batter también se está levantando what the fuck muy cantosos aquí no other te sirve para cosas que no tengan su 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 historia aquí ¿sabes? menos mal que os he dicho que no había pasado nada en el baño ¿sabes? vale las tres no sé cuánto quedará pero vamos bien todavía no me han avisado de que hay mucha anomalía operativa o sea que vamos bien los cuadros bien no creo que me puedan cambiar estos no fastidies todo va bien en principio todo va bien en principio en principio sí todo todo viento la cocina al fondo la cocina al fondo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí en la cocina al fondo? no lo veo esta silla estaba ahí ¿no? ¿o no? ¿o no? ¿no estaba ahí esa silla tú? yo juraría que esa silla estaba ahí ¿eh? quizá esto no ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? el inodoro pero si en la cocina no hay inodoro no no el váter está bien yo le he dado a cocina movimiento o sea objeto se mueve y me lo ha dado por válido o sea que algo se había movido en la cocina pero no he visto qué era lo que se había movido sí, sí el extintor estaba ya del baño 100% las pastillas es verdad ahora hay menos parece bedroom desaparición de objeto parece que hay menos bien vale justo bueno eso se nota más porque han quitado un montón ¿sabes? pero si te quitan una me imagino que no será tan difícil tú se la lían con las cosas pequeñas ya ves ya ves ya ves pero yo sigo rayado tío con lo de la cocina o sea yo no sé qué se había movido en la cocina que me lo ha dado por válido ¿sabes? una silla o algún plato no sé porque yo estaba mirando esta y esta como veis no se ha restablecido con lo cual quizá una de estas puede ser vale aquí está la estatua de antes balcón ¿cómo era esto? extra object ahí está la estatua el mirón huevón trepador team muchísimas gracias lo que hay te parece me hace de prime thank you very much gracias por tu apoyo me freno vale correcto esto ha cambiado toilet painting eso es muy fácil easy son las cuatro cuánto tiempo es locos cuánto hay que aguantar aquí de tiempo de tiempardo huevonardo silla en la sala vale aquí portátil esto es cocina y otro other esta no estaba ahí o si o sea estaba ahí pero tan a la derecha está más cerca ¿no? yo juraría que se ha movido no la recuerdo tan cerca vamos a probar a ver living room movimiento de objeto si me lo da por válido es que se ha movido no pues no se ha movido pues yo juraría que esto no estaba aquí pero bueno la silla de atrás estaba así todo esto está esto sí que lo he memorizado bien y estaba así igual que esa caja ahí todo bien toma frenos en la mesa de la cocina ha vibrado algo sí hostia es verdad tú qué ojo chaval daniwax mafreno vaya ojo tú de locos de locos mi ma mamacita vale vale aquí todo correcto aquí yo creo que todo correcto ¿no? locos yo creo que sí yo creo que yo aquí no veo nada raro mafrenos yo creo que aquí está todo bien sí vaya tela damaris damaris g22 muchísimas gracias por ese pedazo de prime senju brimait senju senju un placer tenerte por aquí a tope movido un huevón vaya encima de la caja negra creo que hay algo encima aquí no es el símbolo de de botiquín en el baño todo bien en principio en principio vale esto esto sí es nuevo eso no estaba ahí esto es living room extra object hay muchas opciones que aún no nos han salido aparece intruso aparece fantasma todo eso yo no lo he usado aún o sea no sé si puede haber susto o qué ojito porque no he usado ni intruso ni fantasma ni otras cosas el diseño de las paredes del baño puede cambiar en el cuadro del dormitorio hay una sombra ¿cuál? aquí lo veo yo todo bien todo igual todo igualón no habrá susto no lo sé espero que no porque el juego es puro silencio o sea un susto en un juego que es silencioso esto se ha movido esto se ha movido eso no estaba así eso no estaba girado así o sea estaba ahí pero no mirando hacia la pared se movió ¿no? no estoy yo paranoias vale la 5 y eso se ha encendido vale ahora mismo en mi cara Light Anomaly ok vale las 5 todo intacto la foto del baño esto estaba bien o sea esto está bien todo aquí bien también todo aquí bien también bien también bien también la planta de la sala eso estaba ahí hostia se movió la puerta me están avisando ya de que hayan muchas anomalías o sea que igual me joden ojito eso sí es evidente living room door opening pero no sé qué más puede haber tío qué más hay tío no ha cambiado nada más o sea esta puerta y qué más tú es verdad falta el vaso aquí de encima es verdad falta el vaso de ahí encima aquí todo bien en principio vale ya hemos quitado dos pero eso me ha avisado igual hay más que no hemos visto tú este juego es imposible pasárselo sin el sal hombre yo solo ya me hubiese dejado cuatro o cinco fácilmente la guitarra la guitarra se movió esto mismo yo ni me había pispado ¿sabes? movimiento de objeto eso no estaba ahí cien por cien ¿qué mierda es eso? de hecho se va haciendo más grande ¿no? eso no estaba ahí cien por cien cien por cien painting shadow abyss presence fantasma en cuadro izquierdo no eso estaba ya cien por cien vamos a probar abyss presence a ver es como un portal o algo raro ¿no? hostia hostia cocoliso tú ¿esto qué es? tú suena música y todo fantasma intruder voy a poner intruder ojo que igual se viene su stone hostia no me deja dios ¿qué dices? ¿no me dejaba cambiar de cámara tú? ¿no me dejaba cambiar de cámara tú? ¿what? ¿habéis visto tú? 24 de 26 o sea estaba el cocoliso y y otros dos ¿what? no entiendo tío pero ¿y por qué mueres? o sea si si de repente lo ves y y le das a reportar y mueres instantáneo aquí no entiendo tío